A donde quiera que voy, mi acuerdo de ti A donde quiera que voy, mi acuerdo de ti Mi alma se muere por ir, puntito a tu alma El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás, que estrellita alumbrará Tu camino, bueno o malo Que boca borrando está, los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy, mi acuerdo de ti Mi alma se muere por ir, puntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás, que estrellita alumbrará Tu camino, bueno o malo Que boca borrando está, los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video